Gol de Dairo, de Dairo, Dairo Moreno, baila, baila Dairo, mira al cielo, pone el grito en el cielo, un goleador celestial, Dairo, es tu momento, 2.24 se le entrega Galván, señoras y señores, Galván y Dairo es el, los dos Sergio, Galván, Rey, Dairo Moreno se juntan, los dos grandes goleadores del fútbol colombiano, lo vio nacer, lo vio con 17 años llegar Sergio, lo vio crecer, dar vueltas por el mundo, viene Riquet, el momento histórico del fútbol colombiano, 2.24 igual a Sergio Galván, Rey, señoras y señores, es nuestro fútbol, es nuestros momentos, Sergio conmovido.